Siente como el odio escapó Mi cuerpo es aún más liviano Siente como el odio escapó Mi cuerpo es aún más liviano La rabia ya no está Lo mucho se hace más clara La rabia ya no está Lo mucho se hace más clara Llegó el momento Hoy puedo ver con claridad Recores y malos recuerdos Desvanecidos en mi realidad Torvando todo en cada paso que doy Abriendo caminos Perseguiendo un sueño Y ahora puedo respirar Ver qué hay detrás Sentirlos que a mi lado están Buscar la forma de avanzar Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sentir como el odio escapó Mi cuerpo es aún más liviano No No hay más que lo 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 más que Puedo respirar, ver qué hay detrás Sentirlos que a mi lado están Buscar la forma de avanzar Sin mirar a thrones Sin mirar a thrones Sin mirar a thrones Sin mirar a thrones